Por más de medio siglo han sido los combatientes del Ministerio del Interior máximos garantes de la seguridad ciudadana en nuestro país. Este 6 de junio celebran 53 años de su existencia. En las Tunas, la fecha reunió a muchos de estos hombres y mujeres para junto a familiares y allegados celebrar el acto provincial de ascenso y condecoración de primeros oficiales y subalternos. Para nosotros significa un alto honor ser ascendido en el día de hoy en base al sacrificio de la familia, de los hijos, de todo el trabajo que llevamos, la responsabilidad de garantizar con nuestro esfuerzo la seguridad de la patria. 20 años se dice fácil, pero es bastante tiempo. Y sobre todo es una profesión que requiere de mucho sacrificio, que requiere de una entrega total, de entregar todo lo mejor de uno a esa institución. Y a esta profesión que realizamos, porque las misiones que cumplen son muy difíciles, son muy complejas. En determinado momento tienes que tomar decisiones que ponen en riesgo la seguridad del país, el orden interior, y tienes que resolver el problema. En emotiva velada se reconoció además por el servicio distinguido en el Minin, así como 10, 15 y 20 años de permanencia en la institución a un grupo de combatientes allí presentes. Memphis y Eversley, LTV Noticias.